11 agentes municipales de Ocotlán de Morelos exigieron frente a Palacio de Gobierno la entrega de poco más de 31 millones de pesos del ramo 33 que por ley les corresponde y que su actual presidente municipal, Miguel Ángel Pacheco, no ha entregado. De igual forma, piden cárcel para el municipio que los representa. Denunciaron que existe protección hacia este personaje por parte de autoridades estatales y del Congreso local, pues llevan tiempo gestionando los recursos sin respuesta alguna. Asimismo, puntualizaron que nunca lo recibe en su oficina, los hace esperar por horas, los canaliza a dependencias o áreas que no resuelven el proceso, para finalmente quedarse en la misma situación. Sin embargo, vemos la protección que existe hacia este personaje. No hay funcionario que lo obligue a comparecer y hacer los compromisos. Ha hecho compromisos, compromisos que nunca los ha respetado. Compromisos que donde plasma lo que es puras mentiras y en los hechos ya no nos cumple. Dentro de las agencias que no han recibido el recurso se encuentran San Felipe Apóstol, San Jacinto Ocotlán, San Cristóbal y Xcatlán, Buena Vista, Sitio Santiago, La Soledad, por mencionar algunos. En voz del secretario municipal de San Felipe Apóstol, Mario Aragón, señalaron que se tomarán medidas como el bloqueo de carreteras y toma de dependencias gubernamentales si no se obliga a Miguel Ángel Pacheco a entregar los recursos que por ley les corresponden. En donde en Ocotlán de Morelos no se ha entregado un solo peso de este recurso en el año 2013. Aunado a esto, en el 2012 a dos agencias municipales tampoco se les dio un solo peso para hacer obras en sus comunidades. Es el reclamo que hacen los agentes municipales y que el día de hoy está una representación para hacerle un llamado enérgico a las autoridades, al gobernador, al gobernador del estado que haga caso de este problema que enfrentamos. Con imágenes de Joaquín Ríos Pisa para MBM Televisión, Celestino Chacón.